Andrés Manuel López Obrador y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sue Robledo, destapan todas las mentiras de Carlos Loret de Mola y lo dejan en total ridículo. ¿Quieres saber qué le dijeron al chayotero? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¡Vamos allá! Las fake news o noticias falsas como se conocen no dejan de ser un catalizador del pánico en la sociedad. Al parecer, muchísimos periodistas o pseudo periodistas aún no entienden el concepto de dar información veraz e información verdadera acerca de cualquier tema. Y en esta situación en la que estamos viviendo en medio de una pandemia, la cual podría significar repercusiones catastróficas si no es que nos organizamos. Y para eso necesitamos información que sea totalmente confiable. Esto definitivamente no lo llega a entender la ultraderecha ni sus voceros, entre ellos Carlos Loret de Mola. Que un día sí y el otro también sigue atacando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la República solamente para ver a todos en pánico, a ver el país arder con la única razón de decirle al presidente y a todos en el mundo, te lo dije. Ese es el nivel de pensamiento que tiene la oposición en nuestro país. A ellos no les importa en absoluto que todos en México y en el mundo entren en pánico a raíz de sus falsas noticias. Ellos lo único que quieren es que les regresen el hueso y que ellos sigan en el poder oligárquico de los medios y de la comunicación. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, han desvestido, han desnudado a Carlos Loret de Mola y a todas sus mentiras, sus fake news, que ha estado lanzando constantemente en contra del sector salud. Para hacer parecer que hay un total caos, que no hay organización y que lejos de eso el presidente Andrés Manuel no sabe manejar esta situación. Sabemos que están dispuestos a inventar lo que sea, desde que no hay insumos, no hay médicos, no hay medicinas, no hay camas y no hay absolutamente nada para poder tratar esta difícil situación. Vamos al hecho porque renace la discusión entre Zoé Robledo, el titular del IMSS y Carlos Loret de Mola sobre la supuesta compra de falsos insumos para tratar el coronavirus. Sí, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel y el director del IMSS lamentaron que el exconductor de Televisa, Carlos Loret de Mola, haga periodismo irresponsable durante la emergencia sanitaria. Todo esto a raíz de diferentes notas y constantes ataques que ha tenido este periodista o este pseudo periodista hacia el gobierno de Andrés Manuel. En un ejemplo inicial tenemos esta columna del Diario Universal, el cual se presta para que este personaje empiece a opinar sus falacias y sus mentiras hacia el gobierno de la república. Leeremos un pequeño extracto, sin embargo, acá abajo les dejamos la nota completa para que vean el nivel de mentiras y el nivel de mitomanía que llega a tener la ultraderecha a mano de estos personajes. Y cito, compran caretas de albañil para enfrentar el coronavirus. Tuve acceso a un chat de directivos y jefes de servicios del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Considerado el más importante de México, denuncian con fotografías como la Administración Federal está improvisando frente a la amenaza para suplir el desabasto de cubrebocas tipo N95 que impiden el paso del 95% de partículas compraron caretas para albañiles de las que se suelen emplear para cortar varilla y podar árboles, afirman los doctores. En resumen, en toda esta nota o en todas estas mentiras, lo que según expone Carlos Loret de Mola es que los doctores han estado funcionando con guantes de cocinero, batas de pintor y caretas de albañil. Algo totalmente falso porque más adelante el director del IMSS, Zoe Robledo, le da un tremendo periódico en el hocico a este chayotero el cual queda totalmente en la lona referente a todas sus mentiras. Quédense a lo largo del video porque más adelante veremos lo que dijo el presidente Andrés Manuel y cómo es que el gobierno federal está demostrando que sí tiene la capacidad en insumos, médicos, camas e infraestructura además de un plan eficaz para poder atacar y mitigar totalmente a la pandemia del coronavirus. Y sin más dilación, vamos a escuchar lo que dijo el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, en la mañanera, dejando totalmente en ridículo a este chayotero Carlos Loret de Mola. Entonces, yo le llamaría, digo, no sé si es ocioso para algunos, no ustedes, pero para algunos columnistas que saben bien quiénes son, que han distraído muchos recursos del Seguro Social ante estos fansos infundios. Hace poco el mismo columnista decía que habíamos comprado guantes de cocina en el siglo XXI para la atención de la pandemia y overoles de pintor. Se hizo una auditoría por parte del órgano interno de control. Se llegó a la conclusión por parte del órgano interno de control en el Seguro Social, de la función pública, que había equipo suficiente y que lo que había habido era un taller, pero el problema, como lo ha dicho el presidente, es cuando la gente que no sabe habla con irresponsabilidad. Había habido un taller para decirles qué cosas no debían de comprar jamás, qué tipo de guantes no iban a ser útiles, qué tipo de caretas. Esas fotografías alguien se las pasó y asumió que estábamos comprando eso. Se hizo una auditoría documentada, pero eso distrae la atención en donde debe de estar, porque cuando el periodismo es serio, riguroso, claro que nos ayuda mucho para revelar verdades, pero cuando es malintencionado, irresponsable y superficial, pues obliga a revisar esto. Ahí están las increíbles palabras del director del IMSS, Zoe Robledo, dejando totalmente callado a Loretito referente a esta situación. Sin embargo, los ataques y las calumnias no pararon ahí, puesto que desde su recién nacido y dudoso medio Latin Us, Carlos Loret de Mola volvía a atacar y a falaciar al gobierno de la república. Y citamos, brote de COVID-19 en hospital del IMSS en Tlanepantla, más de 30 médicos contagiados. Fíjense ciudadanos el tipo de titular que están poniendo, porque esto definitivamente incita al pánico en el estado más poblado de todo México. Y continuamos, un brote de coronavirus en el hospital general regional número 72 del IMSS en el estado de México alcanzó al número más alto de médicos contagiados confirmados hasta hoy. Hasta este momento, de acuerdo con las autoridades federales y médicos del hospital, son más de 30 doctores adscritos y a los que se les fueron confirmados el diagnóstico. De ellos, 19 son residentes, 3 internistas y 2 pediatras. Así terminamos, autoridades médicas estatales y federales informaron a Latin Us que en total fueron puestos en aislamiento 50 médicos incluidos, 24 residentes, 19 de ellos confirmados con positivo de COVID-19 y 5 que aún no son confirmados. Fíjense el nivel de aseveración que está teniendo en esta nota. Sin embargo, el director Zoé Robledo en este video desmiente de una vez por todas y de nueva cuenta a Carlos Loret de Mola y su pseudo medio Latin Us que al parecer la única razón de su existencia es para sacar notas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Miren, este tema de los brotes en los hospitales, simplemente decirlo así es incorrecto porque no son brotes que hayan ocurrido al interior de este hospital y no son cosas que un periodista descubra de la nada porque es trabajo que se está haciendo ya desde hace bastante tiempo. En este caso hubo tres casos desde el 10 de marzo, un paciente que llegó de 60 años que tuvo todos los cuidados y luego hubo dos casos cero, como le llaman los epidemiólogos, que se han investigado. Pero esto no es nuevo, esto se viene haciendo desde hace tiempo. El doctor Juan Manuel Ira, que es el de atención médica, la doctora Conchita Grajales, que es la jefa de la COCTI, de la coordinación de insumos y una gran epidemióloga, hicieron el estudio. Se hace un estudio, se hicieron las pruebas de los doctores y luego se hace todo el estudio epidemiológico para saber de dónde vino. Hay tres líneas, digamos. Uno es este primer caso de un paciente que ya se recuperó afortunadamente. Otro es de un médico, una doctora que no estuvo en contacto con pacientes por COVID en ese momento. Y otro es de un doctor que también simultáneamente trabaja en otro sistema de salud. Lo digo porque la parte de los brotes, como pasó en Monclova, en donde hay demostración epidemiológica que hubo un contagio al interior del hospital, no es el mismo caso en la 72, que seguramente es a la que se refiere en Tlanepandle. Entonces, no es el mismo caso. El estudio epidemiológico que lleva varias semanas, lo que está demostrando es que vino de fuera. Entonces, yo le llamaría, digo, no sé si es asocioso para algunos, no ustedes, pero en el caso de la 72 hay un estudio completo firmado por el doctor Juan Manuel Lira, por la doctora Concepción Grajales, que establece estas tres líneas y concluyen, estudio que se llevó a cabo hace varias semanas, concluyen que el brote no fue hospitalario. Están siendo, se tomaron todas las muestras a todos los doctores, con todos los estudios de contacto y efectivamente hay 20 doctores confirmados, pero no porque se hayan iniciado ese brote en el hospital, porque decirlo o incluso siquiera quererlo, dejarlo ver, es de una enorme irresponsabilidad. Ante toda esta situación del supuesto brote de coronavirus que hay en el Hospital General Nº 72 del IMSS, que hace ver a Carlos Lore de Mola, Víctor Durán Mendieta, subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México, rechazó que haya un brote de coronavirus entre el personal médico del Hospital General Regional Nº 72 del IMSS, ubicado en Tlanepantla. Lo que están diciendo y replicándole a este personaje es que estos supuestos contagios no se dieron dentro del hospital, que en todo caso son menos casos de los supuestos 30 médicos que están internados, y que en todo caso todos los contagios se dieron a las afueras de las instalaciones y no en las mismas instalaciones. Otra mentira más agregada al historial de Carlos Lore de Mola. Eso no fue todo porque en su mismo medio aseveraba, y cito, Enfermeras denuncian que se ocultan casos de COVID-19 en el Hospital de la Raza. Personal médico del Hospital de la Raza en la Ciudad de México enfrentan la fase 2 de la pandemia de COVID-19 sin material de protección y con equipo reutilizado. El servicio de urgencias es el punto de atención de pacientes contagiados antes de ser trasladados al Hospital de Infectología. Enfermeras denuncian las condiciones en las que trabajan desde principios de marzo, cuando comienzan a recibir pacientes que fueron diagnosticados con neumonía atípica. Lo que dice esta nota es que según fuentes confiables de Carlos Lore de Mola, le hicieron llegar información de que las enfermeras están aseverando o denunciando que hay casos escondidos en el Hospital de la Raza en la Ciudad de México. Esto, de nueva cuenta, otra mentira por parte de su medio Latin Oz y de igual manera por el chayotero Carlos Lore de Mola. Sin embargo, ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador perdió la paciencia hasta este personaje e hizo una denuncia clara en la conferencia mañanera. Escuchemos lo que dijo a este personaje, al que le da un tremendo periodicazo de nueva cuenta en El Ósico. Yo no me voy a quedar con la curiosidad, no, claro, pero yo no lo sabía. O sea, ¿quién fue ese periodista que dijo que el seguro había comprado guantes de cocina para atención médica? Carlos Lore de Mola. Ah, Carlos Lore de Mola, sí. O sea, porque la gente no lo sabe, pues, y no tenemos por qué estar ocultando esas cosas. Ante la tremenda arrastrada que le da el presidente Andrés Manuel a Carlos Lore de Mola, el damnificado del chayote escribía lo siguiente en su cuenta de Twitter a modo de respuesta al presidente Andrés Manuel y a Zoe Robledo. Y cito al presidente Andrés Manuel y al director Zoe Robledo. Si van a mentir, pónganse de acuerdo. Y si así les sale mejor su ataque a dos voces a mi contra en la mañanera de hoy. Vean su contradicción, abro y lo dicen Andrés Manuel López Obrador y Zoe Robledo. Que cuando denuncié que estaban comprando guantes de cocina y mascarillas de pintor para los doctores en el hospital siglo XXI, en realidad estaban mostrando en un taller las cosas que no deberían adquirirse. Pero el día que lo publiqué, esa denuncia me habló por teléfono el director de ese hospital, el director Carlos Cuevas. Según él, lo que mostraban eran implementos profesionales no de cocina ni de pintura. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al director del hospital o al del IMSS? Tratadas falacias, Carlos Loret de Mola respondía de esta manera al presidente Andrés Manuel y a Zoe Robledo. Sin embargo, poco después, el director del hospital siglo XXI salió a desmentir lo que estaba diciendo o aseveró Carlos Loret de Mola. En ningún momento le confirmó que estos insumos y este material eran profesionales. Solamente eran a modo de ejemplificación de lo que no se debería de comprar en esta situación. Algo que fue compartido en un chat privado con doctores y con directivos. Pero como siempre, este personaje y otros sacan totalmente de contexto. Y de nueva cuenta, ¿quieren engañar a la gente y hacerle creer de que el presidente Andrés Manuel y el director del IMSS, entre otros funcionarios, no tienen la capacidad para poder sobrellevar esta situación del COVID-19? Además, Zoe Robledo en forma de respuesta. El día de ayer recibía un mega cargamento por parte de China con toneladas de insumos, mascarillas, guantes, ventiladores, medicamentos, entre otros insumos. Los cuales demuestran que el Instituto Mexicano del Seguro Social y que en México estamos preparados para poder hacerle frente a esta epidemia. Buenas noches, aquí estoy. Uno de nuestros compañeros del Seguro Social, don Ricardo Delgado. Él va a manejar este camión. Es de 8 toneladas, ¿no? De 8 toneladas que se va a ir ahorita a Vallejo. Se va a Vallejo porque estamos recibiendo este cargamento de equipos de protección personal, particularmente los N95, los guantes, los que nos gustan. Y se van a ir. Vino este avión de China. Es el primero de 20 vuelos que han sido coordinados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahora también en la distribución con elementos de la Secretaría de Defensa Nacional. En el caso nuestro, además del apoyo que nos ha dado la Sedena, estamos apoyando también con parte de nuestra capacidad para movilizar esto a nuestro almacén de Vallejo, donde ya tenemos otras unidades precargadas con otros elementos que salen a diferentes delegaciones. A Puebla, a Baja California, a Jalisco, a Michoacán, y desde luego a unidades de la Ciudad de México. Es un trabajo de coordinación de todo el gobierno federal que está concentrado en el punto más importante en este momento. Proteger al personal de salud está por enfrentar uno de los grandes retos de la historia de nuestro país, de la historia de nuestro instituto, desde luego. Por eso estamos tan animados y quisimos venir a darle salud, a agradecerle a gente como Ricardo, que hace que toda esta operación es un engranaje, que si uno falla, falla todo. Pero no vamos a fallar, somos mucho pueblo para la derrota, decimos siempre mucha inscripción para el fracaso. Felicidades, muchas gracias don Ricardo, ánimo. Así como lo expone Zoe Robledo, este cargamento que es el primero de 20 que vienen hacia México con insumos, medicamentos y todo lo necesario para poder proteger a los doctores y a los pacientes en nuestro país, dejan en claro que estamos preparados en todo sentido para poder hacerle frente a esta pandemia. Y que no importa lo que digan los chayoteros, los mentirosos, los que dicen falacias y también los mitomanos, vamos a salir adelante de esta situación. ¿Ustedes cómo ven la situación ciudadanos? ¿Qué les parecen las mentiras? De nuevo reveladas de Carlos Loret de Mola. ¿Ustedes siguen creyendo todo lo que escribe este personaje, este mentiroso, en sus redes sociales y en sus pseudomedios? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias.